Saludos cordiales, saludos, saluditos en esta ocasión nos encontramos nuevamente con Don Víctor por aquí que dice que este día le tocó la diálisis, ¿verdad Don Víctor? Sí. ¿Cómo le fue? ¿Ya lleva contadas o no lleva contadas? ¿Cuántas veces lleva ya la diálisis? ¿Ya perdió la cuenta? Fíjese que no lleva la cuenta, pero comencé desde el 15 de diciembre para acá. Ah, ok. Ya son varios meses. La diálisis, la hemodiálisis ahora. Estas que me hacen de enero para acá son dos veces por la semana. Ah, ok. Comeré con una vez en la semana. Ajá. Porque las que venían abajo. Sí, sí, correcto. Esta que me da la cuenta. Sí. No llevo la cuenta, pero sí llevo como casi seis meses. Sí. Ajá. Prácticamente seis meses ya, ¿verdad? Sí, desde diciembre para acá. ¿Le costó tomar la decisión por dializarse, verdad? No, porque... ¿Usted qué pensaba? ¿Qué le iba a afectar mucho? Sí, hasta me daban ganas de regresarme cuando llegaba al portón, cuando llegaba a la entrada. De verdad. Daban ganas de regresarme, donde me acordaba lo que me iba a pasar. Sí. Porque aquí abajo, a cada vez que uno llega, le rompen la piel. Ay, no. Cada vez, cada vez, cada vez. Y vean qué feo, hasta truena. Sí, me imagino. Y lo más feo que hay que estar conectado ahí toda la noche. Sí. Sin poder acotar para él y para acá. Ay, no. Sí, como lo dejan. Porque dicen que es arriesgado que lo que le meten ahí vaya a dañar algo. Sí, claro. Eso es lo que más incomoda. Ajá. Y no hay que comer también. ¿Sin comer? Sí, porque, bueno, yo hacía silla para no ensuciarme ahí en la cama. Ah, ok. Sí, claro. Para estar solo líquido. Sí, solo líquido. Porque es más complicado cuando estás comiendo. Sí, me imagino. Es normal. Es normal. Toda la gente hace lo mismo, pero, pero, pues sí, hay unos que nos dan más pena que otros. Sí, tienes razón. Porque hay como un oscuro niño tierno, lo agarran ahí. Ay, no. Así es que, así es, pero, ahí estoy ya no me molesta mucho. Esto es lo único que a veces cuando lo chupan, me chupan demasiado, me quedan doliendo los ojos. Ay, no. Y le da sueño. ¿De qué horas a qué horas le hacen la diálisis? Con la hemodiálisis. Tres horas dura. Tres horas dura. De seis de la mañana a nueve. Ah, ok. Sí, y ahí entra otro turno. Ajá. Hasta las doce y la una, otra hasta las cuatro. Guau. Tres turnos. Sí. Así es, de diez de esas cosas. En el, en el, en el, en el, en el Rosales sí son cuatro horas. Las que le ponen por ahí, son menos turnos. Ah, ok. Pero hoy, hoy no sé si ya cambiaron, como ya no voy. Le costó decidirse, pero al final siente que vale la pena, ¿verdad? Sí. Sí, porque... Porque si no se la hace, quizá ya no estuviera. No, sí, tenía los brazos de delgadito. ¿Verdad? Y bien, y donde me rascaba así, hasta por cuando me volaba. Ay, no. Y me comía una mitad de tortillas. No tenía hambre. De verdad. Casi, ni como estoy ahora, pero ahora como estoy recuperado, no me afecta mucho aguantarme. Sí, es cierto. Un par de tiempo. Aguanta más. Porque en la mañana comí normal. Oye, medio día, si no me dio hambre. Ah, ya. Tal vez en la tarde. Sí, claro. Pero sí, la diálisis me ha ayudado bastante. Ayuda, verdad. Porque conocí un muchacho que no se la quiso hacer. En 27 días se murió. Ay, no. Otro, el mismo día que fue a la diálisis. ¿En serio? O sea, que ese asunto... Ya iba muy grave, quizás. A ver cuál era el secreto, quizás. Sí, quizás ya va muy molido. Sí. Y quizás unos bien destruidos, otros menos. Ajá. Así como reparado un... Por decir así, un mueble de metal. Que hay uno que ya está bien arruinado, que consola tocarlo. Sí. Se desconsola. Sí, cabal. Y en cambio hay otros que están más buenos. Que a cuantitos se les quita algo y ya se sigue. Tienes razón. Algo, sí, me imagino que debe ser. Sí, sí, claro. Es que yo, pues, gracias a Dios he aguantado. Gracias a Dios. Hasta ahorita. Sí, sí, así es. No sé cómo voy a seguir, porque dicen que hay unos duran, aguantan un año, otros dos años, otros dos meses. No, yo conozco una maestra que así, estando... Ella se realizaba tres veces por semana. Ella aún así llegaba a dar clases aquí en la Marcelino, en Santa Tecla. Y ella tenía como unos 12 años con la diálisis. O sea, hay gente que dura hasta 20 años o más media vez se cuiden. Es que dicen que el truco está en la dieta. Ajá, correcto. Eso. Que yo estoy en la dieta. Justo eso le iba a decir yo. Ajá, pero ese es el asunto, que no todos podemos aguantar esa dieta. Porque más que todo, la de no beber mucho líquido. Ajá. Porque más con estos grandes calores. Sí. Ajá, este... Yo no, ahora esta vez, ahora que fui, llegué, no llegué, no llegué cargado, sino que al contrario había bajado como tres puntos de carga. ¿En serio? Sí, aquel día me vine, el lunes me vine con... No, el viernes me vine con 70.7 y ahora que llegué, iba con 70.5. O sea, que está mejorando. Y así al menos me ha ido cargando. Sí. Me dijeron que iban a quitar ahora solo un kilo y medio. Ah, mire. Y me siento el estómago, como no, o sea, me he comido, pero no lo siento tan demasiado maltratado. Sí, gracias a Dios. Y también, este, he logrado beber un poquito menos, recibir un poquito menos de líquido. Ah, ok. Por ejemplo, este día, ya son las cuatro, y solo bebí el fresco, mediodía. Ajá. A los dos de los árboles. Ah, ok. Y un cafecito a la mañana, un cafecito chiquito. Y yo el resto del día no he probado ningún líquido. De verdad. Uy, padre. De la noche que... Así que eso creo que me va ayudando también, porque las canillas las andaba algo inflamadas. Sí. Y le dije al doctor. Entonces, no sé qué le pusieron, cómo le programaron ahí. Ajá. Que me chupara, quizás. Pero a ver, que no sé, yo no entiendo cómo es la máquina. Sí, claro. La cosa es que se me bajó la presión en dos veces el viernes. Ay, no. Pero se me fue la inflama de la chazón de las pequeñas. Ah, bueno, gracias a Dios. ¿Salió agua? Sí, sí, claro. Porque me dijo el doctor que eso es agua. Agua, claro. Hasta la seña del calcetín me dejaba así, bien marcada. Bien ceñido. Sí. El calcetín para arriba dio una medida de grueso y ellos para abajo yo. Qué barbaridad. Pero no me preocupo de todas maneras. ¿Me aflija o no me aflija? Pues sí. Ahí está. Entre más se aflige, peor. Ya. Bueno, Mir, pero gracias a Dios aquí está la ayuda nuevamente de parte de la familia Dorado. ¿Familia Dorado? Sí, correcto. Esa familia... Ya lo adoptaron, ¿no? Cuenta el dinero para que vean ellos que lo dimos cabalitos lo que ellos le mandan. Eso es importante. Sí. Esa familia Dorado ya no me olvidó, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, mire. ¿Ya lo apadrinaron? Sí, vaya, te quiero ver... 20, 40 y 60, 65 y 10. Y 70. 70. Correcto. Sí. 70 dólares. 70 dólares. Entonces, ¿está grabando, verdad? Sí, correcto. Entonces, familia Dorado, muchas gracias, muy agradecido por esta ayudita que bastante me ayuda. Sí, le sirve de mucho. Sí, porque poco trabajo, prácticamente casi nada, pero aquí hay cositas pequeñas en la calle. Sí, claro. Así que esto, para ganarme esto yo solito, me cuesta un montón. Sí. Y de bastante me sirve, porque para los pasajes. Sí, para los pasajes. Para los pasajes. Sí, correcto. Alguna lechita que me quiera comprar. Sí, correcto, así es. Gracias a Dios que mi familia me ayuda, me paga los recibos de la casa. Gracias a Dios. De agua y de luz. Sí. Así, pero no me pueden estar financiando todo. Sí, no, claro que no. Así es que muchas gracias a la familia Dorado. Muchas gracias a la familia Dorado. Por esta bendición. Bendiciones. Dios le va a multiplicar lo que hacen por mí. De acuerdo. Bueno, saludos, bendiciones, hasta pronto.